A pesar de las fiestas, los senadores estadounidenses debieron reunirse para una sesión de Año Nuevo poco común. Mientras rechazaban el proyecto de ley para aumentar el cheque de estímulo por la pandemia, reunieron los votos para anular el veto de Donald Trump a los presupuestos de defensa. Hemos aprobado esta legislación 59 años seguidos. De una forma u otra, aprobaremos la sexagésima Ley de Autorización de Defensa Nacional antes de que este Congreso concluya el domingo. El presidente Trump vetó el proyecto de ley porque incluía disposiciones que permitían rebautizar bases militares con nombres de comandantes confederados. También se opuso al proyecto de ley porque pide reconsiderar la retirada de las tropas estadounidenses de Alemania. Sus enmiendas no fueron aceptadas por los senadores que con una aplastante mayoría anularon su voto. En un acto de inusual unidad, republicanos y demócratas reunieron 81 votos afirmativos, mucho más que la mayoría de dos tercios requerida. El derrotado presidente respondió por Twitter, acusando al Senado de favorecer a las empresas de tecnología en vez de ayudar a la castigada ciudadanía por los efectos de la pandemia.